Me miran como si estuviera loca y qué Acá ya le la boca ya me acostumbré Actuando como si supiera menos lo que sé Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él Yo lo probé, lo descarte, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto ¿Qué llaman quién? No sé quién es Me quiero olvidar, pero ahora me pegué Y ahora está su beba, me llaman del barrio La jefa, la que está sonando, bitch ¿Hola? ¿Hola? Te habla mi contactado Así no te atiende el teléfono Seguro que no quiero hablar como ¿Cerra? Y de todo lo mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo ¿Qué llaman de pie? ¿Qué llaman de pie? ¿Qué llaman de pie?